José Voldemort es uno de los pensadores de referencia de nuestro país. Su reflexión es sobre el papel de la izquierda, su propio papel en la democratización de nuestro país hacen que sea indispensable, que prestemos atención a lo que piensa, a lo que escribe. Él acaba de dar a conocer dos libros que me parece importante recalcar aquí. Uno de ellos se llama Así suele ser la vida, micro homenajes. Y el otro que me llamó particularmente la atención en este momento en que las encuestas dicen que los mexicanos nos hemos desencantado con la democracia, es un libro que se llama Cartas a una joven desencantada con la democracia. José Voldemort, como siempre, gracias por estar con nosotros aquí. Lo agradecido soy yo, Sergio. Si les pregunto a los jóvenes, la respuesta es México no es democrático. El INE, antes IFE, no le interesa tener elecciones democráticas. Sin embargo, cuando vemos, por ejemplo, los procesos electorales, nos damos cuenta de que la mayoría de los procesos electorales en México los ganan las oposiciones. Entonces, como que no se puede decir que no hay democracia en México. ¿Hay democracia? Sería la primera pregunta. Bueno, yo digo que la hay, que es una democracia de carácter germinal y que es una democracia que vive bajo acoso. Es decir, que sus rutinas, sus valores, sus principios no se acaban de asentar del todo. Pero estoy convencido que en México existen las condiciones para que existan auténticas elecciones, para que la diversidad de fuerzas políticos e ideológicas se expresen, se recreen, compitan y convivan de manera pacífica e institucional. Y creo que todos los signos de una democracia pueden ser vistos. Es decir, tenemos un cierto equilibrio de poderes, fenómenos de alternancia, un presidente que coexiste con gobernadores de diferentes partidos, gobernadores que coexisten con presidentes municipales de diferentes partidos. Pero, en efecto, hay un enorme desencanto con esta inicial democracia. Pero, ¿por qué el desencanto? O sea, no es que no haya alternancia, no es que los ciudadanos no contemos los votos porque lo hacemos, no es que lo que aparece en el acta finalmente sea lo que aparezca como resultado de la elección. Yo entiendo que hay acarreos o compras de votos, pero también los veo en Estados Unidos y en otros países democráticos en donde no encuentro ese desencanto. Yo creo que los nutrientes de ese desencanto están incluso fuera o no solamente en las rutinas de la política. Yo creo que hay dos fenómenos que han preocupado y que han generado un amor público muy agrio. Por un lado, los fenómenos de corrupción que desgastan como quizá ningún otro fenómeno el aprecio por las instituciones públicas. Pero ahí el problema no es de la democracia en sí como procedimiento, sino de la política. A ver, lo que voy a decir son problemas del contexto en el que se desarrolla la democracia, no de los procedimientos de la democracia. Pero cuando mucha gente observa que funcionarios públicos hacen de recursos públicos recursos privados y que muchos de ellos no reciben sanción, eso es una inyección de descrédito muy grande en relación a los congresos, a los gobiernos, a los políticos y a los partidos. Creo que ese es uno de los nutrientes del desencanto. El otro que también está a la vista, y no creo descubrir nada, es la espiral de violencia que ha sacudido a México y sobre todo en algunas regiones. Es decir, ya suman a estas alturas miles y miles de asesinados, de desaparecidos, de familias quebradas. Y en muchas regiones del país, esa zozobra con la que se vive el día a día, precisamente por la violencia, también es una inyección muy potente de desencanto y de malestar. Creo que esos dos fenómenos están a la vista, están documentados, la gente habla de ellos, pero quizá existen otros, yo digo, más profundos, a los que deberíamos también prestar atención. El hecho de que en México ningún político pierde una elección, sino siempre dice que se la arrancaron, no ayuda, ¿no? Sin duda. Yo a veces he dicho que los políticos están metidos, creen ellos, en un juego de suma cero. Es decir, esos juegos en los que gana uno, lo pierde el otro. Y que ahí es donde se equivocan. Pero por eso actúan como actúan. Es decir, el político A descalifica al B, B descalifica A, A y B descalifican a C, C descalifica B y A. Cada uno de ellos piensa que lo que pierde el otro lo gana él, pero la verdad están metidos en un juego en el que todos pierden. Es decir, hay elementos suficientes para descalificar al contrario. Y esos elementos, ni modo que no se pongan sobre la mesa. Pero cuando la única imagen que se da de la política es esa, o la imagen, digamos, fundamental de la política, creo que al final todos los políticos, todos los partidos, todos los gobiernos, ya hablo en plural porque estoy hablando del gobierno federal, de los estatales, los locales, e incluso todos los congresos acaban viendo erosionada su fama pública. ¿Qué puedes explicarle a una joven desencantada con la democracia? Bueno, muchas cosas. Entre otras cosas, creo yo, que vale la pena valorar lo que se ha construido en los últimos años en México en materia democrática. ¿Por qué tomé a una joven como excusa para estas cartas? Porque creo que entre los jóvenes es mucho más marcado el desencanto en relación quizá a nuestra generación, porque en nuestra generación vivimos el cambio. Pero los jóvenes no. Es decir, nosotros vimos cómo pasábamos de un sistema de partido casi único a un sistema plural de partidos, cómo pasamos de elecciones sin competencia a elecciones altamente competidas, cómo pasamos a fenómenos de alternancia, cuando antes los ganadores y los perdedores estaban predeterminados, vimos cómo pasamos de una presidencia casi omnipotente a una presidencia acotada por otros poderes constitucionales y también poderes fácticos, vimos cómo un congreso que trabajaba inercialmente bajo el mando de la presidencia de la República, hoy es un congreso vivo en el que es su correlación de fuerzas la que nos explica lo que sucede y lo que deja de suceder, e incluso la corte que durante muchos años en materia política pues tuvo una gravitación cercana a cero, hoy es un actor fundamental. Bueno, y todo eso sirvió para ampliar las libertades que hoy se ejercen con mucho más fuerza, digamos que en los años 70 o 80 del siglo pasado. Entonces, el alegato, esa es una beta histórica, es decir, comparando lo que tenemos hoy contra lo que teníamos antes. Pero también hay una argumentación pues en términos más conceptuales o más teóricos, si se quiere, es decir, comparar a la democracia con el resto de los sistemas de gobierno, con los autoritarismos, con las dictaduras, con las teocracias, con los totalitarismos, pues para ver que aunque la democracia no es el paraíso terrenal, aunque la democracia es un laberinto muy complicado en el cual hay que saberse orientar, dado que hay una gran cantidad de pesos y contrapesos, de todas maneras sigue siendo la fórmula de organización política mejor, la mejor que ha generado la humanidad. Ahora hay calidades. Como decía Churchill, que la democracia es el peor de los sistemas políticos, excepto por todos los demás. Ahora, hay calidades en la democracia. Quizá la nuestra tenga una calidad muy baja. Y hay que apuntalar el Estado de Derecho, y hay que hacerla más productiva, y hay que hacer, digamos, que muchas de las patologías que se viven en la sociedad mexicana intentar revertirlas, pero no tirar el niño y el agua sucia. Así suele ser la vida, nos dices, en unos micro homenajes. ¿Quiénes son objeto de estos micro homenajes? Bueno, este es un libro que se fue haciendo, digamos, con el tiempo. Yo, en mis colaboraciones en Reforma, en la revista de la Universidad, en Exos y en otras, pues he hecho notas sobre diferentes personas que están en la política, que están en la academia, que están en el cine, que están en la literatura. Y, pues, me di cuenta que al juntarlas podía hacer un tomo de reconocimientos y de agradecimientos. Máxime en una época en donde yo siento que a veces no hay espacio para el reconocimiento. Vivimos con un humor público muy agrio, muy recargado. Da la impresión a veces que no hay espacio para esos reconocimientos. Y yo lo que hice, pues, es tomar esos materiales y juntarlos. Y ese libro tiene cuatro apartados. Es decir, personas a las que yo admiro, reconozco, agradezco, que han hecho su trabajo fundamentalmente en la política. Algunos otros que han hecho su trabajo fundamental en la academia. Otros más en el cine y otros más en la literatura. A veces las fronteras entre uno y otro no son muy rígidas. Es decir, académicos que han incursionado en la política, políticos que tienen una trayectoria académica. Pero, bueno, como toda división es relativamente artificial. Así suele ser la vida. Así suele ser la vida. Exactamente. De actividad. Estamos viviendo en lo político un periodo que se llama de intercampaña. Antes tuvimos las pre-campañas. Después, a partir del 30 de marzo, tenemos las campañas. Y, mientras tanto, vemos una verdadera avalancha de spots de radio y televisión de 30 segundos que se han convertido, de hecho, en el instrumento fundamental del discurso político fuera de, en este año, tres debates. ¿No nos equivocamos? ¿Es realmente esta la democracia que queremos tener, el sistema electoral que debemos crear? A ver, creo que aquí hay dos temas. Uno, este de las intercampañas, las pre-campañas y las campañas. Entiendo que el legislador pensó que en los partidos políticos... ... Euros C underestimate. Gracias. Gracias. Gracias.